Aquí vamos a bajar desde un lugar hasta un precipicio. Baja. Despacito. Sigue bajando hijo. No te hagas el chistoso. Tienes que darle cuerda, no le has dado cuerda. Con cuidado Marcos. No, payaseo no, payaseo no. Baja, baja bien. Dale cuerda y baja. Así duele. Dale cuerda y baja. ¿Bien?